Esta semana en Juntos por el Planeta estaremos hablando de Navidad Sustentable y hablaremos de nuestro proyecto de Árbol de Navidad en Maceta, el cual comenzamos hace 5 años, el cual nació en la búsqueda de una alternativa a los árboles talados y a los árboles artificiales, en donde buscamos que el árbol tuviera una oportunidad más de seguir con su vida después de la temporada y que las familias pudieran seguir con la tradición del árbol de Navidad sin dañar al medio ambiente. Durante este camino hemos aprendido muchísimas cosas sobre la producción de árboles naturales, desde la siembra, el banqueo, hasta los cuidados que se deben tener en casa con estos arbolitos, para que puedan llegar en excelentes condiciones al regreso a la tierra. El objetivo del proyecto es precisamente darle una nueva oportunidad a estos arbolitos que posiblemente hubieran terminado en el tiradero de basura o siendo compostos. Y déjenme decirles que este proyecto ambiental lleva una responsabilidad compartida, ya que tanto los productores como los clientes que lo adquieren y nosotros debemos de llevar al árbol al éxito al regreso a tierra, teniendo en conciencia que tenemos en casa un árbol vivo, que requiere cuidados, riego y no una sobreexposición a las luces. Y también comprender del qué pasa después de que se siembran los árboles, ya que estos llevan un cuidado durante un año o dos para que se puedan readaptar a la tierra. Así que la temporada de árbol de Navidad en maceta no termina cuando recogemos los árboles, sino hasta que el árbol realmente se readapta a la tierra. En Querétaro somos pioneros en este proyecto, que nos llena de orgullo y nos hace entender el granito de arena que estamos poniendo para nuestras generaciones futuras. Este entonces sería una opción más para tener una Navidad sustentable.